inteligente. No, no, un paso atrás eso, alejámelo. Sí, por eso. Pero le quiero agradecer de corazón a la gente. Disfruten estos contenidos, creo que, de nuevo lo voy a decir, creo que Bruno es un chabón que al contenido le da una vuelta de tuerca siempre. Una, dos, tres vueltas de tuerca le da y hoy me invitó a hacer esto y es algo que yo realmente siento que es muy divertido, está muy bueno. Y el día de mañana, les juro que hablé con la Cobra y él no sabe qué es Next todavía, pero lo vamos a convencer. Vamos a convencer y el de la Cobra va a tener 200 caídos. Ya, que ven que le diga, yo soy modelo y le diga, buee. A ver, mandate un boé. Buee. Pero, más. Ah, ok. Buee. No, estuvo mejor. No, estuvo mejor que el primero. Es que el primero fue como un poco de gring. Es que creo que le grite una pie en la cara, buee.